que fue una paciente dura. No voy a decir que nos peleáramos porque no me peleo con mis pacientes, pero sí que hubo tensión. Ella, en el primer seguimiento, me califica como que yo no soy una profesional, que le he dado una dieta que le daría a una persona cualquiera. Mujer de 42 años, con un peso inicial de 58 kilos y una altura de 1,67m. Que acude a consulta porque quiere perder grasa para correr más, es decir, para aumentar la resistencia y para disminuir el riesgo de lesiones, puesto que llevaba un periodo de muchas lesiones. Yo no sé de dónde sacó que necesitaba perder grasa exactamente, porque viendo el peso, la estatura, conociéndola con alguna que otra videoimpedancia que le habían hecho en alguna ocasión, esta persona no tenía un exceso de grasa. Pero, por lo que sea, ella creía que tenía un exceso de grasa que le hacía ser más lenta en la carrera, le bajaba el rendimiento y le provocaba lesiones. Evidentemente, esto no era así. Por lo tanto, aquí ya tenemos un primer trabajo que hacer, que es cambiar esa creencia de que tiene un exceso de grasa y que es lo que le está provocando el bajo rendimiento o esas lesiones. Esta paciente, además, ha hecho muchas dietas previas. De ahí esa creencia, en realidad. Dietas tipo keto, dietas de mil calorías y dieta de Herbalife. Es decir, todo un tipo de dieta que promueve la creencia de que para perder peso hay que pasar hambre, de que hay que restringir muchos alimentos y de que cuanto menos comas, más vas a perder. De ahí que ella pensara que tenía que perder grasa para aumentar rendimiento y que estuviera tan obsesionada con los números, el peso y la grasa. Ya os he dicho que es una persona que se, bueno, que entrena para la carrera. No entrenaba poco que digamos. Esta persona entrenaba tres días de carrera larga y tres días de carrera con intérvalos, desniveles y tipo caco. Esto lo pautaba el entrenador. Entonces, a mí me sorprende que siendo una persona que corría 10K medias maratones y se estaba preparando para una maratón a un año vista, no entrenara a la fuerza. Porque yo he entrenado la carrera con un entrenador específico de carrera y si algo me decía es que la fuerza es tan importante como la carrera a la hora de entrenar. Entonces, esta persona no entrenaba fuerza porque, bueno, pues el programa de entrenamiento que seguía no marcaba la fuerza y porque también tenía miedo a desarrollar demasiado el músculo y verse muy grande. O sea, como veis, también tenemos un poco de fijación con la imagen, el peso, los kilos y la grasa y ahora también ese cuerpo que a ver que es súper difícil. Hay muchas personas que tienen miedo a hacer fuerza porque se creen que especialmente mujeres se van a convertir en musculman y chicos, de verdad que eso es prácticamente imposible. Más que quisieras, no lo conseguirías. Complementa estos entrenos además con proteína de Herbalife. Claro, al ver este tipo de perfil, yo en ese entonces estaba Valentín en el equipo que era el entrenador del momento y pues evidentemente pedí apoyo a Valentín para que juntos pudiéramos tratar mejor a esta paciente. Yo siempre que hay alguna temática en él, ¿no? Algún aspecto del paciente que requiere de otro profesional y ya que tengo un equipo que cuento con psicólogos y entrenadores, pues me apoyo en mi equipo, ¿no? Así pues hablé con Valentín y me dijo sí, sí, evidentemente a esta mujer le hace falta entrenar la carrera, requiere un entrenamiento de fuerza personalizado además y es necesario que si quiere además reducir las lesiones que está sufriendo, entre en la fuerza. Bueno, yo se lo digo y bueno, al final como que todo lo que le dije no le convencía, no le convencía que no necesitara perder grasa, no le convencía que tuviera que meter la fuerza, no le convencía el tipo de dieta que le propuse, porque claro, esta es otra, ¿vale? Imaginaos una persona con tal nivel de actividad física y el recordatorio de 24 horas que le hago es lo que a mí ya hace que me explote la cabeza, porque pensé, es que no cubres nada, no es que no cubras hidratos que brillan por su ausencia, es que no cubres proteína, pero es que no cubres ni la energía. Al dato, esta persona hacía tres ingestas únicamente, desayuno, comida y cena. Desayunaba un yogur de soja con algo, poquito de frutos secos porque engordaban y medio plátano, vaya a ser que le ponga el plátano entero. A la comida se hacía en ese día, ¿vale? Hervido con un huevo a la plancha y una fruta. Y a la cena un puré de calabacín con unas gambas salteadas con guindilla. No hay postre y ya. Claro, yo analizo, evidentemente con este recordatorio ya lo veo. Falta energía, falta proteína, falta hidrato, falta de todo, ¿no? Y hago así como, ¿no? Es como esta energía, este gasto y la primera pregunta que le lanzo después de que hace el recordatorio es, ¿pero tú no pasas hambre? Y la paciente me dice, ah, sí, sí, claro. Bueno, pero es que si quiero perder grasa tendré que pasar hambre. Y entonces fue como, vale, o sea, aquí ya no hay que hacer una reeducación alimentaria brutalísima, sino es que hay que acabar con todos esos mitos que tienes en la cabeza. O sea, hay que deshacerte de la creencia de que para perder grasa tienes que comer menos, de que hay que restringir, de que hay que pasar hambre. Y hay que hacerte entender que necesitas coger peso, no perderlo. Es que casi te digo, necesitas subir peso. Uf, qué difícil. Y no qué difícil porque no supiera tratarla, sino porque había que luchar contra las creencias, ¿no? Entonces, entre Valentín y yo le explicamos, mira, tienes que entrenar en la fuerza y tienes que aumentar el valor energético de tu dieta, tienes que aumentar el aporte calórico de hidratos y de proteína. No veáis lo que me costó. Pero ¿cómo conseguí yo, que esto es lo importante, que perdiera ese miedo a los hidratos y que comiera un poquito más? Valentín también se las vio y se las deseó para conseguir que empezara la fuerza, pero al final lo que hizo que me creyera fue ver la mejora. Claro, yo me acuerdo que fue una paciente dura. Bueno, el primer seguimiento, ya tengo aquí apuntado, no voy a decir que nos peleáramos porque no me he peleado con mis pacientes, pero sí que hubo tensión. Me parece, bueno, porque claro, ella en el primer seguimiento me califica como que yo no soy una profesional, que le he dado una dieta que le daría a una persona cualquiera porque hay un montón de hidratos que ella no quiere comer sano, que ella lo que quiere es perder grasa y aumentar el rendimiento. Yo le estuve explicando, mira, es que no es una dieta para comer sano, es que es una dieta en la que hay lo que tú necesitas para reducir las sesiones y aumentar el rendimiento. Pues que no puede ser que tenga más ingestas de las que yo hago, es que no puede ser que haya hidratos en cada comida, es que esto es muchísima comida, es que me voy a engordar y es que voy a correr menos. Entonces claro, yo en ese seguimiento le dije, mira, de verdad te lo digo. Y sé que no es culpa tuya, porque la culpa viene de todas las dietas que has hecho, pero si estás aquí es porque lo que has hecho hasta ahora no te han funcionado. Tienes dos opciones, quedarte, confiar en mí y probarlo o coger la puerta e irte y buscar otro método con perdón de mierda que te va a servir igual de que lo que te ha servido hasta el momento. Claro, al final cuando el paciente como que te quiere coger posiciones pero tú marcas territorio y pones límites y ven un poco que tú sí que confías en ti como profesional, ¿no? Dicen, bueno pues, ¿no? Y al final dijo, vale, pues lo voy a probar, ¿no? Me dijo, te doy una oportunidad, que yo pensé, a ver, a mí no me estás dando nada, pero bueno, te la estás dando a ti. Te voy a dar una oportunidad y lo voy a probar, pero si no noto ninguna mejora, lo dejo. Y yo le dije, ¿vale? Es que estoy tan segura de que vas a notar mejoras que es que hasta apostaría. Dice, hazme un menú y lo sigo tal cual. Y le digo, mira, yo no trabajo así, yo no te voy a hacer un menú para que sigas tal cual. Yo te estoy, ¿no? Igual que te expliqué la primera vez, te explico cómo deberías hacer para llevar a cabo tu alimentación. Si quieres, te hago un menú, no tengo inconveniente, pero no te obsesiones en seguir al pie de la letra ese menú. Bueno, siguiente seguimiento, ¿vale? Ya viene con otros humos, ya viene con que igual tengo razón, pero ha seguido el menú tal cual. Bueno, eso era de esperar por el perfil de paciente, ¿vale? Sin embargo, como digo, ya me dijo, vale, igual tienes razón, sí que es verdad que no me canso tanto, me noto más energía, las tiradas largas las hago con mayor intensidad. Bueno, empezó a haber mejoras, mejoras en general y que no había subido peso y que se veía mejor. Ah, y algo también muy importante, que había dejado de pasar hambre. Y dije, hombre, bastante importante, la verdad. Entonces, ahí digamos como que empezó a confiar en mí, en el método o en el estilo de alimentación y seguimos hacia adelante. Reforzamos un poquito el concepto de los nutrientes, para qué sirven, cuál es la función de cada uno, por qué los necesita, qué pasa cuando no le da hidratos al cuerpo, ¿vale? Un poquito todo este concepto para que acabe como de confiar en el método. Y nos vemos a los 15 días. En esa visita posterior a los 15 días, Valentín, pues ya un poco, lo que yo hice en el primer seguimiento, lo hace él en el tercero y marca límites. Porque ella decía que sí, pero no estaba haciendo el entreno de fuerza, ¿no? Y Valentín le dijo un poco lo mismo. Mira, me estás haciendo a mí perder el tiempo. Yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Tienes que trabajar la fuerza. No lo estás haciendo, pues no sé, pues no sigas. Entonces, claro, yo creo que el hecho de ver que lo que trabajó conmigo sí que funcionó, le dio esa confianza para acabar de confiar en Valentín, ¿no? Y entonces fue cuando incluyó la fuerza. Por mi parte, seguimos trabajando todo el concepto de los mitos y ahí nos metimos a trabajar el hambre y la saciedad, porque ella se había dado cuenta de que había dejado de pasar hambre, pero aún había cierto miedo a comer tanto como ella sentía, porque tenía el menú y se ceñía un poco al menú. Entonces, ¿qué hicimos? Quitamos menú, quitamos gramajes al menos, enseñamos a detectar señales de hambre y saciedad, trabajamos sectores que aumentan la saciedad. Bueno, trabajamos un poquito, ¿no? Pues toda esta parte de identificación de señales. Empieza por fin la fuerza. Siguiente seguimiento. Bueno, todo era. Éramos sus... ¿Cómo nos dijo? Ahí no me acuerdo la palabra que usó, pero vino a decir como que de repente éramos luz. Éramos dioses que le habían dado el camino que necesitaba, que habíamos dado en la clave para que no tuviera rampas, no le hubiera la musculatura después de los entrenos, tuviera más energía, hubiera bajado los tiempos, las recuperaciones fueran mayores. Por mi parte, trabajamos el concepto de dieta, el concepto de restricción, el concepto de que necesitas hidratos porque es una actividad muy alta. Y también, posteriormente, trabajamos el tema de la proteína, porque recordad que estaba tomando proteína de Herbalife y llegó el momento en que se le acabó. Entonces yo le aconsejé que cambiara de marca. Y también trabajamos las necesidades proteicas. La verdad es que el alta fue justo después de la maratón, pero todo fueron palabras bonitas. Todo fue un sin vosotros no lo hubiera conseguido, yo no me había capacitado para la maratón. Al final entendió, y esto es un problema que tienen muchísimas personas, que los hidratos no son el diablo y que los hidratos son necesarios. ¿Necesarios para quién? Necesarios para personas que realizan tanta actividad como esta persona. Al final estás haciendo un entreno de alta intensidad con una frecuencia muy alta y necesitas energía. Es que ya os digo, no es que no cubriera los hidratos, es que no cubría los hidratos, no cubría la proteína, no cubría la energía, no cubría nada. Tenía miedo a aumentar la grasa, creía que era la grasa la que le estaba perjudicando y le estaba provocando todos esos problemas de rendimiento y de lesiones. Y al final tenía esa idea reforzada por todas esas dietas anteriores. Hasta que se puso en manos profesionales, le explicamos la alimentación como lo que es y no como una manera de sacar dinero y engañar a la gente. Aprendió a gestionar su alimentación, corrió su maratón, lo consiguió con un tiempo que no hubiera imaginado nunca. Aprendió a entrenar la fuerza, aprendió a descansar. Ya está, así es que es aprender, si es que la cosa está en el aprendizaje y en la educación nutricional.